¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, me voy a hacer pasar por un noob en Stumble, así que venga, vamos a usar Mr. Stumble y vamos allá, bebecitas, bueno, tengo mucho tiempo de no jugar con Mr. Stumble, así que en esta partida vamos a probarlo y vamos allá, bueno, que la gente piensa de que, uy, ese es un noob y esto es lo otro, así que bueno, vamos allá, paint, 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 bueno, veo, hay unas skins bonitas, bastantes OPs, bastantes increíbles, bueno, no puedo tirar la patadita todavía, uf, papá, ¿sabes qué? Uy, amigo, uy, amigo, te caíste, crack, cuidadito, bebecita, vamos a ver, uy, uy, vamos, uy, uy, ok, vamos a irnos por acá, vamos a ir por acá, uy, puedo tirar la banana, ¿verdad? Ah, nunca le he tirado, bro, es el número uno, ok, 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 bien, 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 eh, aguanten, aguanten, ¿sabes qué? Lo voy a tirar aquí, ay, no, pensé que la dejaba del piso, bro, ay, no, 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 qué tontico, pero ya le dije, o sea, soy un noob, loco, pensé que nomás la tira, ah, no, pero la tira para adelante, ok, ok, bueno, 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 next, 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 over and under, soy el rey de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, no sé por dónde irme, la verdad, vamos a ir por acá, vamos a ver, Ah, no, no, no la hice, no la hice, no la hice, no la hice, no, amigos, no, amigos, no, amigos, no, amigos, es que no me hago pasar por un noob, es que soy un noob, es que soy un completo noob, amigos, bien, papá, uy, amigo, ya, 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 por favor, bro, ¿Paso? Creo que sí, ¿no? Vamos a tirar esto, venga, ah, no, la tira para adelante, bro, bebesita, 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 vamos, 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 ¿quién más falta? Bueno, ya estuvo, venga, siguiente ronda, bro, la final, la final, no sé en qué mapa no va a tocar, pero bueno, ojalá que el sisquito, ah, le he quitado el nombre, ¿verdad? Bueno, 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 sisquito, vamos, tú puedes, ok, ok, soy el rey de la noche, vengamos a intentar, obviamente, eh, ay, amigo, lo siento, bebesita, ¿sabes qué, bro? Mmm, ¿te ir por allá? Ok, yo no me enojo, ¿quieres jugar tranquilo ese, bro? Ok, mmm, amigo, crack, 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 ok, bueno, nadie se ha muerto, eso significa que, uff, log, Amigos, hay problemas, hay muchos problemitas, ok, Nooo, ay, amigo, no puedes, no sé si alguien había ahí arriba, o qué pasó, bro, qué efe, amigos, qué efe, bro, casi, 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 el defensa ganó, jejeje. Uy, amigo, uy, 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 salí un poquito tarde, salí un poquito tarde, bro, uy, no puede ser, 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 Rudolf, Jack Rudolf, uy, 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 uy siento pandita pero tengo que bueno obviamente clasificar y ir al siguiente nivel bueno a la siguiente pantalla venga vamos a sentirle fall ok si le fue el tílefuel tílefuel venga vamos a tratar de adivinar esto y ya sentía yo crick y es muy lento que se caiga o que uy que bien que más uy que bien vámonos pero porque se tarda demasiado amigos no sé si hay un delay no sé qué está pasando pero se está tardando bastante le apretó yo el de vámonos en la patadita bro y se tarda demasiado besitos no sé no sé i don't know what happened hat 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 vamos allá vamos con el hat 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 wills hustle en la última no puede ser bebecitas no puede ser bebé no puede no puede ser bebé hay amigo se tardó demasiado besito se tardó demasiado ok hoy amigo ya va bien adelante esta gente no 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 esto ya se acabó amigos ay no me perdí esa amigo y pero no 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 me perdía esto complicadito complicadito boom y todavía me como eso no adiós adiós amor bye bye corre 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 de primero pero bueno ya saber de un momento a otro ya voy en último ah no estamos bien vamos de primero vamos uy viene messi no el campeón uy amigo 321 no quiero alejar de toda la gente porque cuidadito crack lo siento bebecita 321 y vámonos bien papá bien 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 1 2 3 probando sonido boom boom ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser vámonos 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 hey porque me pega bebecita 321 let's go creo que me tengo que ir para la derecha amigos la verdad creo que hay más rápido creo que más rápido más rápido más rápido más rápido la verdad vamos somos somos ok 8888 ok venga 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 vamos ya vamos a darle boom boom bien a tiempo a tiempo papá bien 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 vamos bien ok me gusta me gusta me gusta eso bebé uy que mal timing ahí que no quise pegar pero bueno uy amigo venga a derecha venga buen timing buen timing bebé segundo lugar no tercero bien sigamos vamos a darle over en under riche está un poco complicada aquí amigo no sé por qué pero en este mapa me ponen un poco nervioso uy santita bro qué pasó ahí contigo bebecita llevamos buen llevamos buen todo amigo llevamos buen todo no lo vayas a cagar cisco no lo vayas a cagar bebecita aquí 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 amigos denle me gusta a este vídeo mr noob si es que no ganó la partidita así que bueno denle me gusta suscríbanse si no lo han hecho y en el próximo vídeo chao chao no